Hola mis amigos, ¿cómo están? En este día vengo con un nuevo video que me invitó mi amiga del Jardín de Colores y el reto consiste en mostrar 10 curiosidades de nuestro jardín y el reto lo inició la señora Marta Rodríguez por si no conocen estos canales, les invito a que pasen y visiten esos canales Pues voy a empezar con esta como número 1 Miren esta yo la hice macetita No sé que sea, que figurita sea, si de un puerquito o que, no sé No un puerquito no es No sé que sea Pero se me hizo muy bonita y chistosa para poner aquí este Ritzales Miren, ya tiene tiempo que está acá Miren, me gustó mucho como para poner esta que fuera colgante Pues esta para mí es la número 1 Como número 2 les voy a dejar esta Está en esta macetita que ya está despintando, miren Y esta la tenía yo a sol directo Y aquí como llueve mucho, pues las hojitas se le estaban cayendo Y no le ve yo avance Y ahorita ya veo que ya le están saliendo, miren, hojitas nuevas Y lo curioso es sus hojas Quiero que vean sus hojas Son como si fueran cuernitos de alce Y su nombre si lo encuentro se lo voy a estar dejando Pero hasta ahorita yo no sé cómo se llama Y no cambia de color, así es verdecito Se me hace una planta muy chistosa, muy interesante, miren Cómo están sus hojitas Y ya cuando se secan se ponen así leñositas, duritas Las hojitas que ya se van secando Y yo lo estoy regando cada semana Y lo tengo aquí en semisombra Y como número 3, miren, esta Les tengo aquí esta anacamceros Miren, ya se hizo aquí una colonia Ya está bien cómo está la latita Nada más era un pequeño esquejito Estaba pequeña Ya se hizo grande una colonia Se me hace muy curioso, miren Esas vellosidades que le salen ahí en el centro Miren Se me hace muy curioso, ¿no? Y su color es así como moradito Negrito, no sé, café Más bien es como un Como un verdecito en la punta Y después se va tornando así cafecito Yo la que quiero es conseguir la La variegada Pero miren qué Qué curiosa está Sí, ya se hizo algo grande Aquí estaba yo pintando Y le cayó una Una gotita de pintura Y aquí igual Pero miren Esta sería la número 3 Como número 4, miren Tengo esta cabecita de Buda Que me regalaron en mi cumpleaños Y miren esta Me la regaló una sobrina Y miren Le puse estas How worthies Estas son como Verdes, verdes no son Se ven como grisáceas Y apenas están enraizando Son de las que mi hija me trajo Que veo comprado Y miren Y miren que bonitas están Me encanta Esas Como se ven Como de agüita Me encantan Como se ven Miren Sus Ventanitas Ahí De repente Como que se traba Y no se deja ver bien Miren Como un rayadito No sé En sus En sus hojitas Miren Si lo observan Son para mi Algo curioso Entonces Aquí les dejo Con esta Que es la número 4 Y como número 5 Miren esta Macetita Yo la pinté E hicimos el video Trasplantando Este catus De papel Aquí se cayó Una bolita Y ya la planté Así a un lado Por aquí a un lado Y se me hace Muy curiosa Que estas Como Por eso le dicen De papel Pues este Supuestamente Son como Fueran sus Espinitas Miren Se me hacen Muy bonitas Y yo la tengo Aquí a Cemi sombra Le dan Unas Que se Las horas De la Unas 3 4 Hora Como 4 Hora De sol Y ya Después es Si le da La luz Pero ya No sol Directo Y lo estoy Regando Cada semana Y ahora Vamos con Esta Esta Curiosidad Miren Esta Me encantó Ponerla Esta Como Su copete Ya se hizo Aquí una Colonia Son varias Y es un Tipo No sé Si sea Un tipo De aloe Amigos No sé Si Para mí Que es Un tipo De aloe Y me Me gustó Ponerla Acá En esta Macetita Carita Como si Fuera Su Su Copete Como que Sus hojitas Estaban Muy Cafecitas Están Más Bien Cafecitas Entonces La quise Pasar Aquí A Bajo Techo A ver Si se Ponen De un Color Más Más Verde O así Sean No sé Entonces A mí me Gustaría Verla De un Color Verde Por eso La puse Aquí Abajo Techo Donde Nada Más Le da Muy Poquitas Horas De sol Porque Está De un Ton Un tono Así Como Cafecito Si Me Gustaría Verla Más Verde Pero Me Encantan Como Se Ven Sus Ojitas Miren Esas Pequitas Ahí Manchitas Que Tiene De Tono Blanco Y Si se Me Hace Para mí Curiosa Cómo Se Se Formó Y Se Ve Aquí Como Su Copetito De Ella Miren Qué Tal Cómo La Ven Les Gusta Les Gusta Cómo Se Ve A mí Si Me Gusto Y Ahora Les Muestro Esta Palomita Miren Miren Qué Linda Está Y Me Encanta Esta Gasteria Que Tiene Acá Adentro Ya Tengo Con Ella Como Dos Dos Años Y Medio Con Ella Y Ya Tiene Varios Hijitos Miren Me Hace Muy Bonita Muy Curiosa Cómo Se Va Formando Miren Sus Hojas Un Poquito Así Como Torciditas Me Gusta Cómo Es Yo Pensé Que Esta Fíjense Era Yo Así Curioso Me Tenía La Curiosidad De Tocarla Yo Pensé Que Sus Hojas Iban A Ser Como Que Así Como Se Miran Se Me Figuraba Que Eran Como Que Muy Duras Así Como Un Palo Pues Y No Las Puedo Tocar Y Sentir Le Siente Uno Aquí Este Un Poquito Así Como Aguaditas Llenitas No Sé Pero Si No No Están Muy Duras Ojitas Se Me Figuraba Que Si Estaban Este Más Duritas Pero No Me Encanta Me Encanta La Forma De Ella Lenta Es Lenta Para Crecer Pero Miren Ya Tiene Ya Sus Retoñitos Aquí Un Lado Y Se Ve Muy Bonita Aquí En La Palomita Esta Miren Se Ve Linda No Y Como Número Ocho Miren Les Muestro Esta Jagortia Miren Le Dicen Es Un Cat Cat Tuz Fantasma Es Jagortia No Es Un Tipo De Cat Tuz Ya Le Estoy Diciendo Jagortia No Que Le Dicen Cat Tuz Fantasma Miren No Le No Le He Buscado Una Macetita Para Trasplantarlo Y Ya Lo He Estado Dejando Acá Por Tiempo Y Miren Como Como Ya Venía Así De Maltratadito Ya Venía Así De Cuando Lo Compré Pero Pues No Es Hongo Porque Yo No He Visto Que Avance O Que Se Echa A Perder No No Se Que Pasó Ahí Lo Maltrataron No Se Pero Si Ya Tengo Tiempo Con Él Y Se Me Hace Muy Bonito Y Curioso Como Está Sus Formas Miren Aquí Están Color Verde Verde Y Por Acá Abajo Es El Color Verde Y Ya Lo Demás Es Blanco Me Gusta Mucho Se Me Hace Muy Bonito Yo En Una Casa Vi Uno Precioso Grandísimo Y Así Me Gustaría Un Día Que Crezca Verlo Crecer Y Verlo Así Grande Como El Otro Que Vi Miren Que Precioso Y Si Tiene Unas Pequeñas Espinas Si Tiene Espinitas Miren Si Logran Ver Son Unas Pequeñas Espinitas Que Tiene Se Me Hace Muy Bonito Y Algo Interesante Como Es Su Color Y Su Variegado Pues Aquí Aquí Les Muestro Esta Otra Amigos Les Voy A Estar Dejando Los Nombres De Las Que Yo Encuentre Por Ahí Que Tenga Se Lo Voy A Estar Dejando Pues Fíjense Que Esta Hermosa Les Voy A Estar Dejando La Foto Este De Donde Estaban Que Maceta Estaba Era Una Ranita Preciosa Donde Estaba Y Ahorita Nada Más Como Voy Hacer El Vídeo La Puse Nada Más Así La Va A Tener Que Trasplantar Bien No Se Si La Voy A Dejar En Esta Maceta O En Otra Pero Que Creen Que Me Paso Amigos Fui Agarrarla Para Traerla A Mesa Para Hacer El Vídeo Y Como Agarré La Ranita Y Esto Está Muy Pachoncito Pues Adentro Había Una Un Grillo Un Grillo Y El Grillo Cuando Yo Agarré La Maceta El Grillo Saltó Hacia Mi Al Pecho Y Yo Pensé Que Era Una Lagartiga Porque Ya La Vez Pasada Estaba Yo Igual Grabando Acá Ah No Mentira No Estaba Yo Grabando Estaba Haciendo Unos Trasplantes Y No Estaba Yo Grabando Pues Adentro De La Maceta Igual Este Había Pero Esa Una Lagartija Amigos Ay Dios Mío Y Me Brincó Igual Hacia El Pecho Y Me Dio Miedo Y Grité Grité Que Hasta El Guardia De Acá Junto De La Fábrica De La Tienda Es Como Que Se Asomaba Pero Es Que Si Me Dio Pánico Me Dio Nervios Más Bien Y Grité Entonces A Hora De Cuando Brincó El Grillo Hacia El Pecho Pues La Bote La Maceta Y Se Me Quibro Les voy A Estar Dejando La Imagen Pero Se Veía Tan Linda La Ranita Pues Mira Este Se Me Hace Muy Curiosa Y Más Como Estaba Ahí En La Ranita Peludita Esta Plantita Es Peludita Miren Ahorita Ya Le Hace Falta Riego Le Gusta Mucho El Agua Y Ya Le Hace Falta Riego A Ella Y Ya Sus Hojitas Como Que Se Abre Más Porque Si Es Este Les Gusta Mucho El Y Ya Se Imaginar Que Lindo Se Veía Ahí En La Rana Yo Le Decía Que Era Su Peluca De Mi Rana Y Miren Se Me Quebró Pero Bueno Voy A Tratar De Buscarle Una Macetita Que Le Quede Bonita A Ella Y Para Poderla Poner Pues Esta Es La Última Amigos Y Amigas Se Me Hace Muy Bonito También Interesante Ver La Forma De Esta A Ver Si La Ven Bien De Esta Crestación De La Fred Ice Ya La Tengo Por Mucho Tiempo Miren Que Linda Es Sus Ramificaciones Como Se Han Formado Miren Yo Le Digo Que Se Me Hace Muy Linda E Interesante Como Se Hace Miren Estas Se Hizo Así Hacia Abajo Miren Y Esta Preciosa Me La Ha Tacado Mucho La Las Orugas Pues De La Mariposa Pues Viene Y Pues Se Hace Aquí Y Me La Acabado Porque Se Han Desbaratado Todas Casi Todas Verdad Sus Rosetitas Y Miren Se Vuelve A Formar Otra Vez Miren Como Tiene Aquí Muchas Muchas Aquí Están Y Varias Ya Se Formaron Este Normal Miren Como Acá Esta Si Yo Quisiera Cortar Esta La Podría Cortar Y Aquí Esta Otra Aquí Ya Esta Otra Aquí Ya Esta Otra Y Déjeme Decirle Que Cuando Yo La Compré No Tenías Este Miren Aquí Esta Otra Otra Bueno Tiene Varias Que Ya Si Quisiera Yo Las Puedo Cortar Para Que Ya Se Hagan Normal Después Se Forman Normal Pero Cuando Yo La Compré Este La Mayoría Estaba Acrestada Y Nada Más Tenía Como Dos Donde Yo Le Cortaba Y Ya Volvían A Hacer No Hacían Más Pero Este Ahorita Les Digo Que Como La Oruga Se La Comida Y Eso Pues Yo Siento Que De Eso Ya Este Se Han Ido Formando Ya Otras Este Que Son Normal No De Donde Le Ha Comido La Oruga Entonces Se Volven A Formar Pero Ya Normal Y Si Se Me Hace Les Digo Que Algo 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 Muy Bonito A Esta Crestación A Mi Me Gusta Mucho Las Crestaciones Y De Las Suculentas Y Esta Es Una De Ellas Pues Con Esta Me Despido Mis Amigos Esta La Última Les Agradezco Mucho El Que Estén Acá Viendo El Video Y También A La Persona Este Que Me Invitó Que Fue Betty Olivas Como Les Vuelvo A Repetir Y Aquí Voy A Estar Poniendo Un Mencionando Algunos Canales Que Se 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 Gustan Unirse Verdad No Es Obligatorio Al Reto Es Una Manera De Que Nosotros Cres Crescamos Verdad La Comunidad De Aquí De Este Plantil Verdad Y Es Es Muy Bonito Que Nos Ayudemos Muchas Gracias Y Nos Vemos A Un Próximo Video Chao Chau Chau